Hola Oye Gerda Escuchate esto Perreando hasta el piso Estas de suerte porque te voy a dar fuerte Fuerte, fuerte, fuerte Pégate, pégate más fuerte Estas de suerte porque te voy a dar fuerte Pégate, pégate más fuerte Actúa, sólo quiero ver tu figura Tu cintura me tiene al borde en la locura Oh yeah Y gota a gota vamos entrando en calor Eso no es normal, eso se fue de control Lento se siente mejor Si te pegas nos vamos a vapor Hacé del té Y a lo natural Oh yeah En el medio de la nada Sin que nadie nos pega, sin que nadie escuche nada Hacé del té Y a lo natural Oh yeah Y saque esa fiebre a que esconde Y a lo natural ¿Dónde está lo que fuma marihuana? A todos los nenes Oye Perra Perreo 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 a mí me pasa por estar fumando más por estar fumando fumando dentro de la vista muchas mujeres muchas faldas mucho muchas mujeres muchas marcas ya yo he visto tú lo que quiere una coqueta tiene tu novio y no lo respeta cuenta mi número identidad secreta cuenta mi foto escondida en la cabeza y cuando llega que te no y y y y y y y Todos bailando, todos perreando Ya para atrás, para atrás, para atrás Todos bailando, todos perreando Retumba, retumba, retumba La discoteca la viva perreando Retumba, la discoteca los vivas fuchan Retumba, la discoteca la viva perreando Retumba, retumba, retumba Y esto es... Luciano D'Shea Mister, el que rompe la discoteca A todos los pibes, Argentina en la casa Van a cagarse la ropa